Música Está muy padre este año, la verdad que ha habido mucha afluencia de diferentes edades, desde preescolar hasta secundaria que nos han visitado en este día, en la primer sede que es el Tecnológico de aquí de Ciudad Pumán, muy muy padre. Hola, bueno pues a mí me ha parecido muy interesante, se han presentado bastantes talleres que me han llamado mucho la atención, han sido divertidos y lo que más me gustó sobre el TEC es la ingeniería mecánica, me parece algo muy innovador y algo pues que pues me hubiera gustado haber estudiado. Música Pues muy contento de estar aquí en el Tecnológico de Ciudad Pumán, en la Feria de la Ciencia y la Tecnología en este 2022, me parece que es un muy buen esfuerzo y que deben de seguir este tipo de eventos, porque permiten acercar a los niños, a los jóvenes a la ciencia y hacerles ver que la ciencia pues es algo bonito, no es algo aburrido, sino que se puede aprender de la ciencia, se puede jugar con la ciencia y que van a ser nuestros futuros ingenieros, nuestros futuros biólogos, los futuros matemáticos, los futuros físicos, ¿no? Pero para esto hay que atraerlos, una forma de atraerlos es a través de la Feria de la Ciencia y la Tecnología con todos estos talleres que hay en diferentes áreas. Música Me parece que ha estado bastante bien, he visto que hay varias actividades, pues que me ha parecido muy interesante ver a grupos desde primaria, secundaria, preparatoria, y de licenciatura también, este, y que aparte se ven muy interesados. Música Música Y pues la verdad, las carreras que ofrece el Tecnológico de Ciudad Juan están muy padres, son las carreras del presecho y del futuro, y la verdad que es muy, muy grato estudiar aquí en el Tecnológico cualquier ingeniería. Música 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 Música